¡Suscríbete al canal! Solo si te quedás un rato más Los espíritus soplan si quieren Y vos que recién te enterás Tarde otra vez, mi amor Si, 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 feliz día Sí, feliz jueves Rock and Gold no para Este jueves lo trabajamos Como quien dice Mañana ya no Mañana ya es demasiado Ya no están pidiendo mucho Pero hoy estamos para acompañarlos A ustedes esta mañana Los que trabajan Porque hay muchos negocios Y gente que trabaja hoy jueves Y ya mañana recién empieza su seriado Sí, generalmente los bancos Comercio Y demás Saludos al control ¿Cómo andás Antonio? ¡Como viejo! Leo, ¿cómo te va? Leo que ayer Te cuento Porque capaz que no Estabas trabajando vos creo Me llamó a la tarde Desde su programa Para preguntarme un poco Cómo fue el tema De la entrevista de ayer con Celeste La pelea Jessica Bob Y dijo algo que es muy cierto No le dimos crédito ayer a Leo Porque acertó el resultado de Olimpo Sí, es verdad O sea, lo dijimos que acertó Pero no lo felicitamos La verdad, Leo Felicitaciones Por tu pronóstico Claro, ganaste el PRODE Y por eso ayer no viniste Se nota que fuiste a trabajar la plata Pero bueno Felicitaciones Y esperamos tu próximo resultado Bueno, llegaron tarde Pero están Antes que nada Vamos a ver las vías No, vos llegaste tarde hoy Sí Las vías de comunicación Para... Estuve... Me quedé dormido, perdón No, está bien A todos nos puede pasar Vamos a ver las vías de comunicación Para que se puedan comunicar con nosotros Los números de teléfono Sí, señor Nos llaman al 440-559 O nos mandan un mensaje de texto Al 2964-6127-32 Vamos Pide acá el operador Que digamos también Twitter o Facebook El Twitter es Rock and Goal Rock N-Goal No, Rock and Goal 1021 Es en el Twitter Ah, el Facebook Perdón La página de Facebook es Rock N-Goal Rock and Goal Para el que quiera poner me gusta Y ahí también va a poder Ver las consignas del día Entre otras cosas Me parece que vas a tener que hacer solito El programa de hoy Porque estoy... Venís medio dormido, ¿no? Sí Aprovechamos Dije tres cosas Me confundí en dos Aprovechamos también Para decirle a la gente Que está escuchando Que están en la radio Las entradas para la pelea A Jessica Bob Vendemos acá en la radio Conseguimos Entradas para vender 150 pesos la popular 300 pesos la ringside Que ya quedan muy poquitas ringside Me avisaron ya Que están quedando muy pocas Así que apúrense para sacarla Es ringside VIP Bien enumeradas Y si no Las populares Para la pelea El 26 de abril De Jessica Bob Contra Daniela La Bonita Bermúdez Así es Bueno Vamos a comenzar Con el programa Del día de hoy Un día como hoy Pero en 1960 En la tercera fecha Del campeonato Argentinos Juniors Aparece ya como el equipo A tener en cuenta Para pelear el título Ya estaba entre los De arriba Como se dice Con dos triunfos Y un empate Esa tarde le ganó Huracán 5 a 1 Con la particularidad Que a los 4 minutos Ganaba 3 a 0 Fue un gran año Para argentinos Que perdió el campeonato Hasta el final Jugando un fútbol De gran jerarquía Y llenando estadios Con muchos hinchas De otros cuadros Que lo seguían Ya O sea Ante todo eran fanáticos Del fútbol Que planteaba Argentinos Juniors Una pequeña caricia Para los hinchas Argentinos Juniors Que la están pasando Muy mal Si Si Decirle Hay una columna Nueva columna De Ezequiel Fernández Mur Si Lo que quiere la gente Ojo que la gente Le gusta mucho esa columna Ya hablamos de Boxeo Ya hablamos de Ciclismo Ciclismo Y hoy Que toca Santiago Fútbol Bien Más que nada Se basa en En los manejes Que hubo De De Avalanche Ex presidente De FIFA ¿Qué? No Agarré la llave De mi vieja Salí Salí apurado Y es la llave De mi vieja Es un lindo llavero Que tiene Santiago Por eso Lo estamos viendo acá Disculpen Es el mini King Kong Es un monito No, mini Santi No, es un monito Basta Bueno Ezequiel Fernández Multitutiva Y titula La nota de hoy Omertá Estoy muy ¿Cómo titula? Perdón Omertá Omertá Que Según nos pudo decir El operador Es un código De la mafia siciliana Así es No sé cómo sabe eso Pero dijo Omertá Se refiere a códigos De la mafia Bueno Empezamos ¿Te parece? Dale En Palermo Aprendiendo Acerca de la mafia Avisa desde el prólogo Andrew Ginnings El periodista británico Entrevista en 1987 Al juez italiano Giovanni Falcone Que saca una botella De whisky escocés Y le habla Del crimen organizado La mafia siciliana Lo asesina Cinco años después Mil kilogramos De explosivos Estallan debajo De su auto Otro auto Vuela unas páginas Más delante De su libro En el capítulo 1 Bienvenidos a Río El Toyota Corolla Blindado Estalla en abril De 2010 Por la avenida De las Américas Matan a un joven De 17 años La venganza Llega meses después Con el asesinato A balazos De otro hombre A bordo De una Harley Davison ¿Me escucho bien? Sí Te escuché perfecto Mientras todos miramos Los operativos En las favelas Jennings Nos habla de otra guerra Entre gángsters De cuello blanco Por las apuestas Y el comercio De la cocaína Miembros de otra elite De la ciudad Dice Jennings Celebrada en los medios De comunicación Y en el mundo del deporte Y protegida por policías Y políticos corruptos Se matan para heredar El negocio Que monopolizaba Hasta su muerte En 1997 Castor de Andrade El rey del juego Del bicho Quiniel y Leal Del carnaval Y de muchas otras cosas En Río Presidente del club Bangú Y caído en desgracia Porque un fiscal Y una jueza Resisten balazos de muerte E investigan hasta el final Los documentos Desnudan sobornos A jueces Policías Legisladores Y empresarios Y en una foto De una boda Castor está sentado Al lado del novio Ricardo Teixeira Al otro lado Está el suegro El hombre que lo visita Cuando luego cae preso Y le escribe una carta Describiéndolo como Filántropo adorable Que ayuda a niños Parapléjicos Y ancianos Es Joao Abelange Por entonces Presidente de la FIFA Así comienza El nuevo libro Que Jennings Publica esta semana Bajo el nombre De Omertá La FIFA De Sepp Blatter Familia del crimen Organizado Por ahora Me estoy Más que enganchando Con Sí, yo también No, está bueno Abelange y Teixeira Ambos echados Del fútbol 2013 por corrupción Recibieron Según Jennings Más de 14 millones De dólares En sobornos De la quebrada ISL A través de las firmas Ficticias Ciureta Sanud Y Renford Jennings Que ya en 2006 Había publicado Tarjeta Roja Da fechas Y montos Cita giros De casi 2 millones En 1995 Cuando la FIFA Rechazó una oferta De IMG Y mantuvo A ISL Como dueña De los derechos De TV Y marketing De los mundiales Pero dice que todo Cambió cuando el 3 de marzo De 1977 El cheque habitual De ISL De casi un millón De dólares Para Abelange Llegó Y acá se pregunta Equivocadamente A una cuenta De la FIFA En el banco De UBS De Zurich La nota decía Garanti JH El secretario general Joseph Blatter Sucesor de JH En 1998 Mantuvo silencio Durante casi 10 años Hasta que Acorralado Por la justicia Suiza Debió admitir El soborno Que provocó La caída Del brasileño En esos 10 años Y aún después De cesar Como presidente Abelange A quien Jennings Adjudica historias De amantes Y contrabandos De lingotes De oro Siguió regalando A cuenta De FIFA Relojes Y joyas De Harry Winston Con permiso De gastar Hasta 30.000 Francos suizos De la tarjeta American Express Y pagando 600 euros Por una botella De vino En un restaurante París Detalle que Cuenta Jennings Despertó a ir En el departamento De finanzas De la FIFA A través de los años Robó más de 45 millones Debía haber Habido más dinero Por el resto De los chanchullos Que ejecutó la FIFA Pero esto Es lo que sabemos Dice Jennings Sobre Abelange Joao era Zeta En el expediente De ISL Hasta que el juez Tomas Enojado Porque el brasileño Retació Devolver parte Del dinero De las coimas Aceptó que Más allá De los acuerdos Privados La prensa Tenía derecho A saber que Zeta Era Joao Abelange El otro acusado El otro acusado Se escondía bajo El código B2 Apenas Días antes De que los nombres Reales Tomaran estado Público Zeta Abelange Afirmó en noviembre De 2010 Que B2 Reunía las condiciones Ideales Para asumir Como nuevo Presidente De la FIFA B2 ¿Sabés quién era? Ricardo Teixeira Pero El ex Yerno de Abelange Ya perdió Hasta la cuenta Número 1663 Que tenía en la FIFA Los 500 dólares Diarios Del viático Como miembro Del comité ejecutivo No eran nada La cuenta Tiene giros Extraños De casi 3 millones De dólares Más otros 400 mil Que el propio Teixeira Llevó dentro De un bolso A la FIFA Como lo consigna Preocupado Una auditoría Confidencial De KPMG Peor son Las investigaciones Del Parlamento Brasileño Millones desviados Al Banco de Sanud De Badús Que lo tenía Como cliente único Cuentas en Estados Unidos Bahamas Y en los balcos Delta y Vega De Brasil Negocios para los amigos Una lista liderada Por José Aguila De Traffic Y las cuentas De la Confederación Brasileña de Fútbol En rojo Aún después Del millonario Contrato con Nike La firma Que representaba Otro amigo Sandro Russell Ex presidente De Barcelona El Teixeira Presidente De la Confederación Brasileña de Fútbol Contraía créditos A tasas ruines De hasta un 43% Pero el Teixeira Particular Lograba notables ventajas En las casi 1500 Operaciones bancarias Que realizó Entre 1995 Y 2001 La Confederación Brasileña De Fútbol Pagó limusina En Nueva York Por 1185 dólares 18 comidas A 700 dólares Por noche En París Champagnes finos Enlidado Y donaciones Por un total De 7 millones De dólares A dirigentes Políticos Policías Y jueces Jennings Buscaba a Belange Pero tropezó Con Teixeira Y casi se desmaya Cuando una de sus fuentes Le mostró Una lista De 175 Pagos secretos Sobornos De más de 100 millones De dólares Pagados por ISL A dirigentes Deportivos Entre 1989 Y 2001 El capítulo Más increíble Es el de Jack Warner El hoy también Echado dirigente Autorizado A cualquier negocio A cambio de darle Los 35 votos De la CONCACAF La confederación Que controla el fútbol En el Caribe Y en América Central Y del Norte Al oficialismo de turno Primero a Belange Luego a Blatter Cuando quiso jugar Para la oposición Saltaron Uno tras otro Todos sus chanchullos El más grotesco Fue Los más de 25 millones De la FIFA Que depositó En su firma Renrow Warner al revés Para edificar El centro de excelencia Doctor Joao Abelange Y formar jugadores El dirigente Acusado De quedarse Con el dinero De los jugadores De Trinidad y Tobago En el Mundial 2006 Y de pedir dinero A cada país Postulantes A sede de Mundial Estafó Hasta los australianos Aspirantes a la copa De 2022 Creyeron Como todos Que el centro Era de la CONCACAF Y le pagaron Casi 500 mil dólares Que según Jennings Quedaron en el bolsillo De Jack Warner Era vice De la comisión De finanzas Liderada por Julio Rondona Pero la FIFA No tuvo más remedio Que investigarlo Cuando la prensa Desnudó que Sin Paul Su agencia Trinitenia Ganó millones Revendiendo Entradas del Mundial Las había recibido De los hermanos Mexicanos Jaime y Enrique Bayron Que planean Desquitarse en Brasil De las pérdidas Que sufrieron En Sudáfrica Su empresa Match Event Service Cuenta ahora Entre sus accionistas Con Philip Blatter El sobrino Favorito Del presidente Jennings Cuenta con maestría Las maniobras De Joseph Blatter Creando comisiones De ética Y gobernabilidad Y pagándole A ex jueces honorables Y a respetados Policías De Interpol De Interpol Perdón Que a cambio Aseguran que la casa Ya está limpia Pero hay un problema Jennings Cuyo nuevo EO en español Podrá adquirirse A partir de hoy A través de Amazon Cuenta que un hijo De Warner Detenido en un aeropuerto De Estados Unidos Está cooperando Con el FBI Y que lo mismo Estaría haciendo El estadounidense Chuck Blaser Durante dos décadas Segundo de Warner En las cuentas Esquilmadas De la CONCACAF Y también Él Gastos pavos En el local Del Stricted Scores Y en lujosos Restaurants Y suites De todo el mundo Desvíos De más de 20 millones De dólares A cuentas En Islas Caimán Y Bahamas Y comisiones Del 10% Por cada negocio De la CONCACAF Ganancias Que supuestamente Blaser evadió Al fisco Una pena Que Dice Jennings Chuck cambiaría Por hablar Ya traicionó Al propio Warner Cuando filmó Los sobres Con dinero Que distribuía El anterior Candidato opositor El qatarí Mohamed Bin Hamann Blater Que acaso Rifó Todo Cuando decidió Dos votaciones Polémicas Y simultáneas Para darle A Rusia Y a Qatar Las copas De 2018 Y 2022 Tendría ahora Un rival Más peligroso Para las elecciones De 2015 Platini Evalúa Su ingreso A la selva Esa es la columna Del día de hoy De Fernández Mur En realidad Es del día de ayer Pero al tener Un programa cargado Y una entrevista En piso La dejamos Para el día de hoy Muy buena La verdad Desnuda a todos A todos los que hacen Son cosas que se sabían Si Pero nadie la denuncia O nos animan a denunciarla A denunciar esas cosas Tan profundamente Es mucha plata Mucha Muchísima plata Como se dice en la FIFA Es la mejor organización En ese sentido Económicamente Y bueno Fernández Mur No tiene problema En desnudarlo Pero es más o menos Para que vea la gente Cómo se manejan En ese plano En ese ámbito Que cada vez Que se selecciona Una sede del mundial No es porque Les gustó la ciudad Porque les gusta el país Porque lo ven Con buenos ojos Sino es un tema Meramente económico El que más pone Es el El que se lleva La sede Si De hecho Cuenta que ya le cobraron Hasta Australia Que era candidata Al mundial 2022 Y que va a ser Catalu Nargo eso Eh Pero ¿Quién los va a parar? No Si no lo para la justicia De hecho Viste que dijo Ahí dice Están comprados Están comprados todos Sí, sí O sea Van a seguir impunemente Circulando plata Coimas, sobornos Y demás Y nadie les va a decir nada O sea Bajo la presidencia De Blatter O O quien sea Sí También estuvieron Con la mafia Si le fue Bueno La mafia tuvo Qué raro que no se nombró A Grondona ¿No? En todo esto Se lo nombra Pero muy Muy por arriba Cuenta que estuvieron Con la mafia Y la mafia Fue y tiroteó A la casa De los jueces Que zafaron De ese Feroz tiroteo Entonces Investigaron Hasta el final Y cayeron Algunos miembros De la mafia Siciliana Bueno ¿Te parece Ir a escuchar El primer Tenita De la mañana Dale Me parece Así me despierto Un poquito Y la gente Que también está dormida Como yo Se despierta Dale ¿Qué tenemos? Vamos con Intoxicados Y ya volvemos Con más Rock and Gold Nunca quise Tanto a nadie Como vos Por eso es que Empiezo a dudar Si seremos hermanos Que nos separaron Y nosotros Sin saber Nos dos Volvimos a juntar Tu sangre es roja La mía también Pero no me equivoco Algo tendremos que ver Somos indios latinos Con guitarra eléctrica Y comunicados A través de internet Para odiar Hay que querer Para destruir Hay que hacer Y estoy orgulloso De quererte romper La cabeza contra la pared Si Y por todas esas cosas Que tenemos en común Hace tiempo Ya marchaste de acá Y cansaste de mí Yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos Sabemos que no es verdad Porque tanto te quise Y tanto te quiero Siempre una marca tuya Llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto Pero comparto La opinión que escuché Yo soy orgulloso De quererte romper La cabeza contra la pared Si Para dejar hay que beber Para morir primero Hay que nacer Siento ganas nuevamente De tirarme a tus pies Y llevarte a mi morado De que tal vez Si ¡Gracias! 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 Hoy también se van a estar jugando algunos partidos Old Boys Arsenal Belgrano Hoy Cruz y Racing Gimnasia van a estar jugando el día de hoy y el miércoles 30 de abril Lanús va a terminar de cerrar esta fecha frente a Tigre porque el conjunto de la nota ya jugó por Copa Libertadores y ganó 2-1 sobre el final un resultado que para mí no es un buen resultado pensando en lo que juega Santos Laguna en México por el gol de distante claro, tiene buen rendimiento así que bueno, veremos cómo lo plantea el mellizo allá en México los resultados principales del día de ayer Rafaela perdió de local 3-2 frente a Rosario Central cayó la crema hubo insultos de la gente de creo que salieron de la barra y después la gente los silbó tapó los insultos con silbidos bueno viene a paso firme Rosario Central se quiere, ¿por qué no? quiere soñar con meterse en la Copa Sudamericana el otro partido estudiantes Reader 0-0 para hacer el partido entre el primero y segundo hasta ese momento dejó bastante que desear entre los dos mereció un poquito más estudiantes para mí tuvo un tiro en el palo del número 9 Carrillo es Guido Carrillo digamos que no es que jugó mejor sino que hizo un poquito más de fuerza jugaron una en los 90 minutos del juego 40 minutos del juego en total fueron de buen juego claro dentro de esos 40 minutos 30 minutos de River fueron muy buenos pero luego estudiantes manejó la pelota erró un penal que el penal no fue no porque la inercia del movimiento de la mano lo empuja claro entonces uno tiende cuando te empujan a desestabilizarte a mover los brazos más si se ve bien en la carrera que venía Balanta para mí tampoco fue de hecho Balanta toca con la mano pero no se cobra claro aparte primero que si no lo empuja no toca la pelota con la mano porque bien está cerrando claro segundo lo empuja ya de falta para River y tercero ve o sea la pelota le da como la espalda digamos le da la mano pero Balanta no ve pero bueno el árbitro es delfino delfino ya es delfino siempre me voy a cansar de criticarlo porque yo creo que ese árbitro tiene algo personal con River fue el técnico que expulsó dos veces ese día a Ramón Díaz no pueden poner como se quejó el Bichiborgi no pueden poner un tipo que no está discapacitado para dirigir un partido tanto abajo como arriba aparte este es un partido importante porque es River y Segundo por eso entonces bueno tiene que poner un árbitro neutral tiene que juntarse a hablar los dirigentes bueno teóricamente son todos neutrales pero sabiendo la reputación de Delfino con River es otra cosa seguramente el dirigente de River habrá estado muy descontento cuando se lo apuntó como referí para este partido claro que bueno el penal luego lo atajó Chichisola de un gran partido sí pero si lo hacían volvemos a lo mismo de antes está bien son árbitros son yo a los árbitros los van con el sentido de las jugadas dudosas sea el gol sea partido con boca sea sí 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 jugadas muy dudosas que tienen que decidir en cuestiones de segundos y a veces no están bien ubicados pero en jugadas así no en jugadas así no o sea la mano fue clara pero también fue clara el empujón fue clara el empujón venía es un tema de interpretación claro porque Carrillo venía adelante adelante de Carrillo Carrillo y Maidana yo creo que en estas situaciones tienen que juntarse los dirigentes de los dos clubes en partidos tan importantes no lo digo en en todos en todos los partidos de la fecha y decidir entre los dos o no decidir pero por lo menos que sepan desde la AFA qué árbitro quieren que le dirija hay veces que uno no quiere que lo dirija este el otro sí pero de todos los árbitros que hay uno tiene que haber uno tiene que decir bueno en este estamos de acuerdo porque le pasó a Luis Chibori con Olimpo y Argentinos le pasó a Jera Rieger que vuelvo a repetir Chichisola atajó el penal pero no puede ser que Chichisola tape el error de Delfino particularmente a mí Delfino nunca me gustó siempre me pareció soberbio algunos decían que era el próximo estandarte del arbitraje y solo se encargó de de hundirse de bajarse de ese puesto así que bueno River no jugó como para querer ganar la punta eso hay que decirlo también tuvo mucha parsimonia durante gran parte del encuentro Carbonero no volvió a ser el Carbonero que llevó a River en los comienzos de no fue el Carbonero goleador no fue el Carbonero goleador Rojas tampoco gravitó en la mitad de la cancha Granaviter estuvo solo gran partido también del pibe Teo arriba tema Cabenay ayer lo había una jugada en la cual se puede interpretar de dos formas si Cabenay perdió el tacto o si Rulli fue un gran visionario hay una pelota en la cual él queda solo y Rulli antes de que él patee se va para el pase se va y le queda el primer palo libre ojo tampoco era fácil porque estaba perfilado tener que hacer un tres dedo al primer palo pero fue cuestión de dos segundos antes Rulli ya se había jugado para el medio y tuvo todo el palo y Cabenay creo que eso se lamenta después porque él tira el pase hoy seguramente la van a pasar en todos los noticieros deportivos fíjate ¿sabes por qué no lo ve? no ve Cabenay y lo que hace Rulli porque tiene la cabeza bachada ¿cómo puede tener un delantero dentro del área la cabeza la vista en el piso? claro porque lo ve uno obviamente yo de mi casa acostado mirando en la tele pero se ve un hueco grande porque Rulli se la juega dos segundos antes fácil o uno y medio ¿quiso hacer algo parecido a lo que hizo el arquero de Cruz con Cigliotti? claro nada más que a él le salió bien claro el tema es que si querés tirar un centro tampoco tenés que tener la mirada en el piso tenés que ver quién llega quién entra y el tema de Cabenay que los hinchas de Riven me puteen que los hinchas de Riven me digan lo que quieran para mí Cabenay necesita arrancar desde el banco de suplentes urgentemente urgentemente no se conecta en el sistema de juego cree que es 10 o armador de juego él es 9 primero el físico no le da para querer correr lo que él quiere correr porque muchas veces se lo ve casi en posición de enganche y hasta un poquito más retrasado y llega al área devastado porque define mal cuando llega al área hay jugadores en River como Keiko Villalba como Giovanni Simedone que cada vez que entra que piden pista y lamentablemente no lo pueden demostrar porque tienen a Cabenay arriba Gio que volvió a meter el gol en reserva Gio y te acordás Andrada también está jugando bien en reserva pero creo que es hora de que Cabenay no estoy diciendo que sea sienta rigor claro que vaya al banco y sepa lo que es esperar su oportunidad y ganarse su lugar en el equipo eso eso quiero yo no estoy diciendo que no vuelvan nunca más pero es hora de que comience en el banco como cualquier jugador que está en un bajo nivel como lo hizo Teo como lo hizo Teo cuando andaba abajo apareció Villalba y después bueno volvió Teo al equipo titular si supuestamente Ramón cumple lo que dice lo que siempre remarca que juega el que está mejor como deben estar los otros dos para que Cabenay que nadie esté mejor que ellos también por cerrado el tema de las declaraciones tan polémicas dijo que nunca va a ser nada mal nada que le haga mal a River así que quiso dar por terminado ese tema bueno partido de punteros aburrido estudiantes Cimerón también hay que decirlo estudiantes no jugó bien pero si tuvo otra actitud diferente a la de River quiso ir a ganar el partido a todo momento claro quiso mantener la punta exactamente bueno de hecho después Pellegrino dijo que el empate le sirve a River y no a ellos claro el otro partido que se jugó el día de ayer fue Newells-Colón en Rosario el conjunto gran premio se llevó Colón de Rosario porque resistió bastante Newells los embates ofensivos de Newells fueron varios que no llegaron al arco de Montoya y Alario al final del partido casi 32 o 35 minutos no recuerdo bien pudo hacer el gol de la victoria y después ya Colón se replegó totalmente y Newells no tuvo forma de entrarle un Newells con mala suerte y un Colón con mucha suerte con la victoria de ayer Colón se volvió a trepar a la punta del campeonato ayer lo escuchaba Víctor U y tiene razón en algo nosotros nos quejamos del juego que hay en el fútbol argentino pero qué torneo en el fútbol mundial te da una liga como la que tenemos nosotros fíjate cuántos equipos están peleando arriba Boca que hasta viene jugando mal que hasta viene no viene en su mejor momento tiene chance todavía de pelear el campeonato habla de los parejos que es parejo para abajo estaría bueno que sea parejo para arriba respeto a Víctor Hugo no la decisión pero tendría que ser Víctor Hugo que está parejo por el bajísimo nivel de todos los clubes no es que estamos hablando de 5 o 4 clubes que están arriba cortados de los demás porque viene a ser un torneo excelente sino que está así por el hecho de la mediocridad de los equipos los partidos como dijimos jugó Estudiantes River un partido que yo creo que en otro momento con otra forma de jugar se hacía un partidazo si estuvimos hablando de un campeonato en el cual River estuviese mano a mano arriba pero fue un partido 0 a 0 como lo dijiste vos que si bien lo mereció un poco Estudiantes pero uno siempre espera un partidazo o espera dos equipos que salgan a comerse la cancha porque uno para mantener la punta y otro para llegar más River con la historia que tiene y la ambición que tiene salir campeón parece raro obviamente respeto a Víctor Hugo por los años que tiene ningún torneo no te va a dar algo así también convengamos que los torneos de afuera son largos no son cortos eso también influye igual comparto todo lo que dijiste recién pero prefiero que pase esto obviamente prefiero que estén que tengan varios equipos la posibilidad de pelear el torneo pero con un buen nivel pero tampoco me gustaría tener acá que sea River Boca y los demás no existen si obvio como pasó en la época claro entonces me gusta que Arsenal salga campeón me gusta que Banfield salga campeón que Lanús salga campeón que Newell salga campeón argentinos juniors eso es un pro de los torneos cortos y ya lo habíamos hablado acá en el programa que te da la chance de con un plantel corto poder llegar a campeonar y está bueno porque le das le pones le decís a los equipos grandes nosotros también estamos y no es más River Boca obviamente hablando de Boca también ayer jugó el clásico de local enfrentó San Lorenzo Almagro 0 a 0 primer tiempo para el olvido y el segundo tiempo ya estuvo un poco más movido después de la expulsión de Romagnoli que dio una patada muy mal innecesaria totalmente y aparte de un jugador como él pero totalmente innecesaria aparte de la patada porque a Colasso le pegó si porque ni siquiera fue decir que se yo para cortar un ataque sino que Colasso le sacó bien la pelota y el de impotencia atrás le pegó a Val no dudó y le mostró la roja mucho no se quejó tampoco hizo el típico gesto viste de no me podés echar pero por dentro sabía que estaba haciendo algo mal tuvo una clara correa que bien que la sacó Corión lo midió muy bien si Boca igual tuvo una clara con reaño tuvo una de reaño que era para creo que todo el estadio lo pensó era para tirar larga en vez de defender de definir a un toque como quise hacer pero bueno ya está no te podés lamentar por eso era el típico partido que el que hacía algo ganaba si si y Boca estuvo más cerca por el tema de números de o sea superioridad numérica y un riquelmen que de vuelta volvió a jugar bien distribuyó bien el juego si bien no gravitó tanto tanto como lo hizo otros últimos dos partidos hizo un buen papel cumplió un buen labor y después bueno Boca insisto que no tiene el banco suplente vos mirás al banco suplente y no tenés nadie que te pueda mover el partido además el chiquito de esta costa que entró y de vuelta jugó bien por decirte tenemos a reaño solamente de delantero que no viene bien no encontró su lugar en Boca y pobre la única que tuvo definió apurado y lo agarró rico pero bueno otro empate para el equipo Bianchi de local obviamente peor es perder pero no le sirve para nada a San Lorenzo ni a Boca por las ambiciones que tiene cada uno San Lorenzo quedar arriba y Boca sumar salir de este de este mal momento así que habrá que esperar Boca la fecha que viene contra Arsenal el Arsenal de Palermo el Arsenal de Palermo y el Pato y el Pato y el Flaco es que abre vamos a repasar como quedaron las posiciones recordemos que falta jugar falta jugar cuatro partidos Estudiantes sigue por ahora líder con 25 puntos Colón también con 25 puntos lidera la tabla frente junto con el conjunto platense River quedó como único tercero en realidad segundo con 24 puntos Central con 22 Lanús con 22 pero Lanús tiene un partido menos puede quedar como puntero también si llega a ganar el domingo se juega el partido Arsenal-Lanús el 30 no este domingo Arsenal-Lanús a ver ya te lo confirmo ah Arsenal-Lanús si 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 yo pensé que me decías Tigre-Arsenal si si Lanús gana puede quedar como puntero con Estudiantes y Colón San Lorenzo dejó pasar otra chance y quedó con 22 unidades y bueno ya Gimnasia con un partido menos tiene 21 Vélez otro que dejó escapar otra chance y quedó con 20 puntos y bueno en realidad si tengo que leer todo porque la gran mayoría tiene tiene posibilidades bueno y Boca quedó con 17 unidades poco también pero mal que mal todavía sigue cerca de los puteros si tiene chance de salir campeón tendría que mejorar y ganar todo lo que queda pero las chances están y como dice cualquier jugador cuando le preguntás vos con el que haces puesto y mientras haya chances matemáticas vamos a tratar de ganar y si lo mismo ven diciendo hace 6 fechas y no ganas nada pero bueno no nos vamos a enojar nos metemos en los otros dos equipos de Ayanea ¿te parece? si señor Racing Camoranesi de malo en peor ayer no fue directamente a la práctica yo creo que ya es un ciclo cerrado ya se retiró porque como dije ayer él había anunciado su retiro y con esto no hizo más que acelerar su ida del fútbol argentino el conjunto de Mostaza Merlo hoy va a recibir a Gimnasia de la Plata hinchadas amigas son ¿viste? si si tienen una amistad las hinchadas de Racing y Gimnasia así que igual por lo menos ah igual no hay hinchadas visitantes claro capaz que pueden haber infiltrados de Gimnasia y no hay nada que se yo las lesiones sin Zaha sin Zaha sin Zaha como dijo Camorra las lesiones lo tienen a maltraer a Mostaza Merlo lo complican a la hora de armar el equipo bueno ya dijimos Zaha no va a jugar que es algo importante no que se yo le esta pasando River no depende tanto de Barovero pero Racing si de Zaha pero por ejemplo Barovero vos si hay gente que no hay gente que no confía en Chichisola y ayer demostró todo lo contrario que esta para cuando se lo necesita y el tercer arquero de River es el arquero de la sub 20 Nico Rodríguez River tiene porque River tiene a Marinelli y a Servio que uno esta en Rafaela y el otro esta cumpliendo un muy buen labor en Banfield el pibio este Servio dicen que hubo un buen trabajo del pato pero bueno nos metamos en Racing porque si Zabel Hitch salio de la lista de concentrados y bueno va a apostar hoy Mostaza Merlo por Cerro para reemplazar a Zuculini Gimnasia que viene ganando viene sumando hasta 6 puntos el objetivo que se plantean ellos del puntaje para la temporada y esta cerca y hasta lo pueden superar también si si obviamente porque son 6 puntos y quedan 18 en juego cuantas fechas quedan se jugó la 14 claro quedan 5 15 puntos en juego ya se nos va el torneo se va el torneo mejor que empiece otro los 11 que va a parar Mostaza Merlo para enfrentar a Gimnasia serían Nelson Ibáñez Gómez Alvarado Cajáis Luis Ibáñez Villar Cerro Campi Depol Vieto y Viola a mi particularmente me gusta me gusta mucho Depol me gustaría también que juegue un poco más en equipo asociadamente creo que una vez que cumpla que tenga esos requisitos le pinta para crack Depol no lo quiero quemar ni nada por el estilo solo que al decir el 11 inicial me acordé de Rodrigo Depol de Rodrigo Depol el otro equipo de Avellaneda independiente sigue en una crisis grande ayer la barra brava del rojo se hizo presente en la en la sede del club hubo encadenados en las escaleras en manera de huelga o sea querían pedían que Cantero se vaya ya ya yo no entiendo a ver el periodismo también jugó un rol preponderante en esto porque cuando Cantero empezó con esto de querer sacar las barras de querer hacer las cosas bien en el club todos Cantero ídolo Cantero quiere hacer las cosas bien Cantero está solo y ahora no salen a defenderlo a Cantero el periodismo no tiene ni que defender ni que atacar tiene que informar pero no pero Cantero de un día para el otro era un tipo honesto un tipo que hacía las cosas bien y de repente lo matan por todos lados ahora habla del salvaje y horrible periodismo que tenemos en nuestro país es que cuando no te salen las cosas lo más fácil que hay como siempre es apuntarle a dirigentes a técnicos este es el periodismo que tenemos y ya lo sabemos hace rato no hay otra no hay novedades no va a cambiar esto luego de la de la manifestación que hizo la barra brava en la sede del club se trasladó hasta la casa hasta la puerta de la casa de Cantero qué pesado prometen no moverse del lugar hasta que el presidente del rojo dé un paso al costado Cantero de estar podrido más allá de que obviamente siempre va a querer lo mejor para el independiente debe tener unas ganas ya de que salen elecciones y poder irse tranquilo porque pobre hombre la verdad pobre hombre yo como te dije la otra vez cuando lo vi en Sportia fue que lo sacaron al aire vi un hombre totalmente demacrado sí sí a mí también me da ya me da cosa me da pena por él porque es un hombre que quiso lo mejor para el independiente quiso erradicar las barras de su club en cierto punto logró sacarlos pero ahí te das cuenta el poder que tienen ¿no? una barra puede más que una presidencia ayer la barra brava cortó la avenida Mitre que es donde está situada el club atlético independiente tiró pirotecnia y sacaron varias cajas de comida te acordás que en este programa dijimos que los que más lo sufrían eran los chicos de las inferiores que no tenían para comer llevaron cajas de comida ahora hacen obras benéficas mirá eh son que buenos tipos que son ¿no? llevaron cajas de comida para para los chicos de las inferiores y luego de ahí Bebote el capo de la barra del rojo entró a la sede habló con la policía y salió con las personas que se habían encadenado a la a la escalera del club pero bueno bueno otra una noticia más que de un poquito buena para el rojo vuelven las clases a la institución independiente tiene una institución reconocida tras los dos días de paro por falta de pago comienza la clase en el club atlético independiente bueno vamos a ir a seguir musicalizando la mañana aprovecho para mandar saludos a mis amigos que están escuchando porque viste que decíamos quien laburará quien no tengo dos amigos uno estudiando otro por irse a trabajar José Luis Calixto que está estudiando un abrazo grande y a mi amigo Julio Popone Andrade gran jugador de futsal jugadorazo que también está escuchando al cabezón le mando un abrazo grande y gracias por prenderse con nosotros ya volvemos con más Rock and Gold el río más ancho la mina más linda del mundo el dulce de leche el gran colectivo alpargatas soda y alpacorés las huellas digitales los dibujos animados la jeringa descartable la virobé la transpusisa quimia el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más la argentinidad al valor la argentinidad al valor gigantes como el obelisco campeones de fútbol boxeo y coqueía los cati, barreda, mozón y corderas también matan por amor danos gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas pero con pedido y francés todos somos de un lugar santo y profano a la vez mistura de alta combustión al valor la argentinidad al valor al valor la argentinidad al valor Diseminados y en franca pasión Hoy nos espera el mundo entero No es para menos la coronación Brota el encanto del suelo argento Vamos, vamos, y no me vengan con cuentos chinos Kerche, Gardel o Maradona Son los number one como también lo soy yo Y argentinos, gracias a Dios La argentinidad al palo La argentinidad al palo La argentinidad al palo La argentinidad al palo Y siguen las inundaciones en el conurbano Padrones y la lección enterada Mánsanos se hizo una cirugía en el orto En los estériles, los nariz están sucediendo El dólar pierde El conurbino Escuartizan vacas en el norte Itadeario Cinco presidentes en una semana El conurbino El conurbino Un tiro a la cabeza ¿Qué? ¿Vienes a confiar a mi con la pica monta? Yo la tengo mucho más grande que vos Ahora, boludo, como vos me lo cojo de parado Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 40 veces ¿Y cómo no querés que nos quede el suelo? ¿No puedo de mierda? Sos tú una magia de ganas, este país está lleno de ladrones Yo, argentino Como el tiro en el corazón de Favaloro De la éxtasis a la agonía O ciudad, nuestra historia Podemos ser lo mejor Padre,istas y es lo peor Con la misma facilidad La Argentina Al palo, 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 la Argentina ¡Al palo! ¡La argentinidad! ¡Al palo! ¡La argentinidad! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Vamos! ¡Volvimos con Rock and Goal! Por más que hable fuera del aire de Santiago No se escuchó Último bloque de este programa de jueves Para algunos feriados, para otros no Saludo para otro amigo Pablo Machado que me está escuchando Gran arquero de futsal La verdad que tenemos dos jugadores de futsal para hacer el equipo Rock and Goal Pero ya tenemos para hacer el equipo Pablo Machado Un cono más y que ellos dos hagan el partido Que jueguen ellos No es un chiste de verdad ¡Gambetén a todos! Cuando hagamos el Inter Radios, lo llevamos Dijo que quiere hacer un partido contra nosotros dos Pablo, Popone Y me busco otro más Y un cono, ponemos un cono Si con esos dos ya estamos Me busco otro gente Y te hacemos equipo Te hacemos partido, digo Me busco algún otro amigo de futsal que esté escuchando Que mande un mensaje, así lo confirmamos y tenemos el equipo de cinco Que pase, gambetén a todos, nosotros esperamos abajo del arco Sí, nosotros nos sentamos Y la empujamos Claro ¿Por qué el típico laucha? ¡Eh, zorra lauchero! Hacemos la de Cioli en Villa Lañata Al lado del palo Tac, tac, tac Así que bueno, cuando quieras tu desafío operador Avisamos O a cualquiera A cualquiera que esté escuchando la radio Pobre, ya lo comprometimos a ellos dos para que jueguen con nosotros No, es que van a jugar Me están diciendo Sí, Coba, contá conmigo Los dos Listo Ya tenemos equipo para hacerte a cualquiera Tenemos arquero Vamos a ir a jugar a Nacional Vamos a ir a jugar Copa Libertadores Y todo Sí, el tema es que hay que pagarles Hay que pagarles ¿A quién? Me dijeron, a los dos Bueno Machado pidió plata Y Poponi pidió una gorra que le entre Así que va a estar jodido conseguirlo Bueno Pero Eh, sí Yo me tengo fe con ese equipo Listo Hacemos partido entonces Hacemos partido Al que quiera, que esté escuchando Bueno, al que quiera no sé Pero al equipo del operador seguro O al equipo de Leo Que también tiene un equipo ¿Tenés un equipo? Bueno, jugamos cuando quieras No, no quiero jugar Está jodido, ¿no? ¿No quieres salir? Está bien Está perfecto No quieres salir, ¿no? ¿Estás jodido? No hay rival No hay rival Seguimos buscando margarina Para el operador Para hacer su lemon pie Eh, hace una semana Si nos están escuchando Toda la semana Está pidiendo margarina La mentira más grande De la radio Debe ir a un lugar Donde la margarina La venden a 3,50 Entonces en otro lugar No compra Porque es bastante codito Hay que operarlo Para sacarle algo al gordo Y es We have no bananas Sí, sí, sí We have no bananas Pero vos No, no se rían La pronunciación Ya vamos a practicar eso, Santi No se van a poder reír No se van a poder reír más de vos Bueno, hablemos un poquito De Copa del Rey ¿Te parece? ¡No! El Real Madrid Le ganó Al Barcelona Por 2 a 1 Y se quedó Con la Copa del Rey Y sí Me desperté Me desperté tarde Faltando 10 minutos Para terminar el programa No Gol de Angelito y María Muy lindo gol Hizo ¿Quién hizo el gol de Barcelona? Bart Bartra Del Barcelona Capo Ese es el del Real Madrid Bartra Bartra de cabeza Y el de Gareth Bale Y el del Real Madrid Del segundo A los 85 minutos Claro Casó el sector izquierdo Les metió derecho Y bueno La verdad que Pinto Es flojísimo Es flojísimo O sea, nadie habla de Pinto En el Barcelona Pero también se está comiendo Cada gol El Real Madrid Se quedó con El Clásico Y con la Copa Obviamente estoy muy contento Sí, sí Me imagino Ayer dije que ganaba El Real Madrid Yo pensé que eso Llegaba al Barça Por el tema De que juega Cien Ronaldo Del Real Pero Mostró que La posición igual De vuelta Favoreció al Barcelona Pero no le sirvió de mucho No, no La Copa Se va para Madrid Buen dato Que dijiste vos No jugó Cristiano Ronaldo Porque lo están cuidando Desde la tribuna Estuvo Para los cruces Para los cruces Contra el Bayern Múnich No, no, no Bajó a festejar Muy metido en los partidos Abrazó a Messi Sí, sí Saludó a Messi Consoló Consoló a Messi ¿Cómo se dio a Schoen? Messi y Arnoldo ¿No? Yo calculo que sí O sea, no Capaz que hay un poquito De celo profesional Entre ellos Pero bueno No sé Habría que preguntarle a ellos Habría que ser Habría que ser Vamos a ver Si en el próximo Podemos hablar con alguno De los dos ¿Vos sabés portugués? Algo Bueno Te encargas vos De hablar con Cristiano ¿Vos sabés español? Algo Algo, algo Algo sé español O si no La mandamos La mandamos al operador Que es Porignota Al operador Hay que ponerle subtítulo Cuando habla Porque no se entiende nada Así que ¡Hola! ¿Tan así? ¿Te parece si nos metemos En el famoso popurrí? Dale Tarde Un poquito Tarde 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 Eh Bueno Copa del Rey Ya lo tocamos Premier League Eh En la vuelta De Sergio Agüero El Manchester City Empató con el Sunderland Eh 2 a 2 Viene de caer Venía de caer Ante el Liverpool El conjunto ciudadano Y todavía No se puede hacer De la punta De De la liga inglesa Que el Liverpool Tiene que jugar todavía El Liverpool Tiene que jugar Por la vez el líder Es Chelsea Pero si gana el Liverpool Lo pasa Lo pasa Eh Básquet NBA 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 Escola fue titular En el partido de Indiana Eh Luego ahora Indiana va a jugar Los playoffs Eh El argentino Contribuyó con 10 puntos Frente a Orlando Y están listos Para la primera Eliminatoria del Este Ah no 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 Me quedé con un dato acá Que estoy leyendo Sí Eh Luis Escola Sobre 7 No Está bien Cumplió 550 partidos Como profesional Claro Me quedé como ¿Qué? 550 partidos En la NBA Muy difícil Bueno Pero tampoco Andará muy Deben dar los 100 200 partidos En la NBA Hasta hace rato ya Sí En Estados Unidos Eh Antes jugaban Houston ¿No? Los Rockets Sí Eh Las Leonas Dicen que Están para pelear el oro Eh Lucha la rompió Luciana Aymar declaró eso Y la rompió En el lanzamiento De la nueva camiseta Adidas De las Leonas ¿La pudiste ver? No No tuve la oportunidad Muy linda Y con un modelo Parecida a la de la selección Puede ser Hubo un modelo Que sorprendió Que es rosa Mirá Como Algo parecido Como Como La camiseta Que sacaron los Pumacen Con los colores De la flor Eh Nacional Claro No no Esa La que tiene Almiro Es la del Estar francés Que también Tiene Tiene rosas Eh Almiro Es un amigo Un amigo De operador Porque hablan Por el micrófono Y no entiende nadie Dice que te va a cortar El micrófono ¿Me vas a cortar el micrófono? Sí Bueno Entro de poco Te vamos a cortar la boca Me parece Si sigue haciendo macanas Así que Ponele onda Operador Eh Con una protección En su muñeca Del potro Disfrutó del partido De Santa Marina De Tandil Ganó Santa Marina Encima Sí, sí Ganó 1 a 0 Defensa también El DF ganó En realidad Igualó 1 a 1 Y fue a penales Y venció A Brown Tadroé Así que sigue avanzando En Copa Argentina Carlos Tevez Habló Habló de selección Dijo que con Messi Se lleva 10 puntos A pesar de que los medios Digan que no Claro Dice que todo el mundo Le pregunta Por qué no está Eh Pero él no debe responder Esa pregunta Dice El encargado Isabela Pobre Carleto Ya dijo que no Aparte También escuché Que dijo que no Le gustaría que vayame Isabela ahora Porque sería por presión No porque él se Ganó el lugar De que largo Yo no sé De dónde sacaron Semejante barbaridad Por la pelea con Messi Claro Todo el mundo lo publica Y la verdad es que Con Messi me llevo 10 puntos Compartimos momentos Prácticas Partidos Y nunca tuvimos una diferencia Él es una persona Deliciosa y muy educada Este debería ser su mundial Y se lo deseo de corazón Porque es un jugador maravilloso Él y Cristiano Con quien convivió en el Manchester Son los mejores jugadores del mundo Así es Tuve la oportunidad De jugar con los dos Es verdad Si Selección con Messi Y en el Manchester Ganó en la Champions League Con Cristiano ¿Te acordás? También habló de Boca Dijo Es mi gente Mi camiseta Y la pasearé Por todo el mundo Mientras viva Pero quiero volver A un club pacificado ¿Querá un palo Para uno que está adentro? Sí, seguramente No quiero A los dirigentes Enfrentados con los jugadores O con la hinchada Quiero volver a un Boca En donde solo disfrute Por entrar a la cancha Para seguir ganando Campeonatos y alegrías A ese Boca Quiero volver algún día Y también se refirió A Diego Armando Maradona El Diego Si yo hubiera tenido Que salir a respaldar A Maradona nuevamente Para que siguiera Como entrenador De la selección Lo hubiese hecho Lo dije porque Lo sentí así Y eso hizo que Algunos no me miraran bien Pero supongo que Me debo haber equivocado Porque el que no quiso continuar Fue el propio Maradona Que no aceptó Y se fue El Diego El Diego que ahora Está haciendo reality sport Está haciendo un reality En Dubai En Dubai Hemos llegado Al final De este día Este día Es jueves ¿Vos trabajás hoy? No, hoy no ¿Mañana? Hoy en Hoy Ayer era mi franco Y quemamos las naves de ayer Claro Leo Pasa que vos no apareciste Por dos días Claro Leo no apareció Por dos días Y ahora tiene el tupé De venir a decirnos algo La verdad que Le mandamos saludos A ella también La razón por la cual No vino hace dos días Aprovechamos Le da un abrazo grande También No, no Quiere escudarse Con cualquier cosa Pero no Ya sabemos la excusa Ya se había corrido la voz Por acá Yo te quise defender Hasta donde pude Pero me dijeron No, ¿sabés qué, Coba? Cuando el amor te llega Cuando te llega el amor Basta O sea Antes Le contamos a la gente Llegamos a la radio Temprano Para armar el El programa Y estaba Leo Nos recibía con mates Risas, charlas Hoy entramos Y bueno Hoy yo lo tuve que buscar a Leo Para niar a radio Me pidió Pero hace dos días Que vinimos Y no había nadie Y Luis Luis dijo Yo Mañana aunque A la hora de debatirse Si hacíamos el programa o no Luis Alvarado dijo No, yo tengo que estar a las seis Sí o sí Pero no dijo A dónde tenía que estar a las seis Claro, él no dijo No especificó A dónde tenía que estar a las seis Así que tiene toda la razón Claro, él dijo Yo así tengo que estar Así que Capaz que a las seis Tiene que estar en otro lugar Y sí Les mandamos un abrazo grande Si está escuchando Lo esperamos el lunes Seguramente ya lo veremos de vuelta Sí Recuerden Gente Que estamos viniendo entradas Acá en la radio Para la pelea Jessica Gop El 26 de abril Ringside 300 pesos Popular 150 Se pasan por la radio Vienen acá La compran Las que quieran Tenemos Apúrense que se agotan Ringside Quedan muy pocas Que me dijeron Que son las que primero se venden Porque Todo el mundo quiere estar cerca Y es un precio Accesible dentro de todo Por el hecho de La magnitud de la pelea Así que ya se han vendido Muchas Ringside Quedan pocas Estamos avisando Si quieren comprar Pasen por la radio Esto fuera de toda broma Hay mucha gente Que está pidiendo entradas No queremos que después Haya reproches O nada por el estilo La semana que viene Ya la pelea Este sábado no El sábado que viene es Y el jueves que viene Como anticipó ayer Celeste Morán Celeste Morán con nosotros Jessica Gop En vivo con nosotros En Rock and Gold Una edición especial Falta Chequear nomás La hora que vamos a salir Si a las 9 o a las 10 Y vamos a tener Un programa especial Con Jessica Gop Así que Bueno Ansiosos Por ese programa ¿Viene Leo Para la entrevista De Jessica Gop? ¿O no? ¿No tiene permiso? Bien Vamos Bueno Ahora si Hemos llegado A un nuevo final De un nuevo programa De Rock and Gold Que tengan Un feliz Feriado Mañana también Felices Pascuas Para todos Que disfruten en familia Nosotros nos volvemos A encontrar el lunes Así que Gracias por estar Al lado nuestro Todas las mañanas Buen fin de semana Y chau Gente Será hasta el lunes Disfruten de su Semana Santa Si viajan Tengan cuidado Por favor Con prudencia En la ruta Los que viajan Y demás Los que se van afuera Disfruten mucho Traigan regalos Como dijo Santi Los esperamos el lunes Que tengan un excelente día Los que trabajan hoy Y será Hasta el lunes próximo Chau Esto fue Rock and Gold Yes We have no bananas We have noblemas Vamos a matar Vamos a matar sim Baby Blob Baby Baby